El inicio de la Navidad 2019 aquí en Carolina. Estamos encantadísimos de la vida porque mucha gente recibió y aceptó nuestra invitación para disfrutar de esta noche espectacular. Y sobre todo, nuestro Papá Dios nos ha regalado una noche bonita para poderla disfrutar al máximo. Así que, el aplauso más fuerte de la noche es para nuestro Dios. No va a llover, hoy no va a llover. Buenas noches, el Distrito Cultural se encalara con la presentación de destacadas figuras del ambiente musical de Puerto Rico. Por ejemplo, vamos a estar disfrutando nada más y nada menos que del Caballero de la Salsa Gilberto Santa Rosa, la Sina. Ya es tradición, es orgullo de esta tierra de gigantes, nuestra orquesta de conciertos dirigida por el maestro Luis Perico Ortiz y la participación especial de la Dama de la Trova. Ella es Victoria Sanabria. Señores. Señores, y gracias a la gente de EDC y a la gente de AT&T. El inicio de esta noche es nada más y nada menos que… Con Barreto, el show, todos juntos con las manos, todos juntos con las manos, alegría, 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 se encendió la Navidad en Carolina, Barreto, el show. Moraima, déjame ver si acertan el piano. ¡Épale! ¡Épale, Pedro! ¡Ay, miradote! ¡Miradote! Digo, las cosas esas. ¡No serán los alcudos! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Mira la mano, mira la mano! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Carolina! ¡No, eso no es tanquero! ¡No, eso es tanquero, no es tanquero! ¡Isabela en la casa! ¡Oye! ¡Dame la, dame la! ¡Bienvenida a Navidad! ¡Todo el mundo para arriba, todo el mundo para arriba, todo el mundo para arriba! ¡Se encendió la plaza de Carolina! ¡Beticiones de nuestro papito Dios! ¡Todo el mundo para arriba, todo el mundo para arriba! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Una bulla gigante, una bulla gigante! Amanece, dándole la bienvenida a la vida de un pueblo gigante, yo te lo cuento con las manitas, tú lo cuento con las manitas, hey, 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 cuánto se va a amanecer esta noche viernes, que la primera más falta, ok, yo quiero la marita, la marita, ahora, dame bandera, dame bandera, dame bandera, yo te lo cuento con las manitas ahora, con las manos, vamos, frucuta, 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 vamos a hacer la verdad, bandera, 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 bandera. Yo quiero que todos ustedes estén conmigo Esta melodía que se ha quedado en el corazón del pueblo Puerto Rico celebra la Navidad Hoy estamos a 30 de noviembre Hasta la San Sebastián ¿Cómo que dices? ¿Tú me gustas? Tú eres poco con la manita Tú eres poco con la manita Me gusta eso Puerto Rico celebra la Navidad De noviembre hasta la San Sebastián ¿Cómo dices? Puerto Rico celebra la Navidad De noviembre hasta la San Sebastián Otra vez, otra vez, otra vez Puerto Rico celebra la Navidad ¿Te gusta? De noviembre hasta la San Sebastián Las mujeres, las mujeres Puerto Rico celebra la Navidad De noviembre hasta la San Sebastián Todas las chicas, todas las chicas ¿Cómo dices? Puerto Rico celebra la Navidad De noviembre hasta la San Sebastián Por aquí, por aquí, por aquí Puerto Rico celebra la Navidad De noviembre hasta la San Sebastián Ahora los caballeros Los caballeros con el suelo ¿Cómo dices? Puerto Rico celebra la Navidad ¡Más fuerte, más fuerte! Ahora, tu el mundo, tu el mundo, tu el mundo ¿Cómo dices el suelo? Puerto Rico celebra la Navidad De noviembre hasta la San Sebastián Ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con cuatro Vamos a hacerlo con cuatro Mira, una bulla para Jenny Una bulla para Jenny ¡Muy, ya de verdad! Ahí en la Estampa ¡Muy, ya de verdad! 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 Truth, la Navidad Port�� Rico celebra la Navidad ¡Suscríbete al canal!